El torneo de apertura de tercera división del fútbol profesional venezolano enfrentó al Rafael Calles Pinto a dos rivales portugueceños. El Atlético Guanare recibió a la filial juvenil del portuguesa Fútbol Club, disputándose un interesante partido en el que los locales lograron imponerse con marcador de dos goles por cero. Un partido muy intenso donde ambas oncenas salieron a ganar, precisamente más que todo el portuguesa, que venía de una derrota, venía con todas las intenciones de sumar acá. Y los muchachos del club Atlético Guanare también están enfocados en la victoria y con miras a la ansiada segunda división. Por eso salieron con mucho entusiasmo de conseguir los tres puntos y ya en el partido se ve que fue una rivalidad directa, tanto como se ve en primera división como ahorita en tercera. Primeramente, gracias a Dios, pues me dio la fuerza de encarar a ese jugador y así pude sacar buen remate hacia el arco y hice un gol bien ahí para el equipo, para ayudar. Y bueno, sí, estamos trabajando fuerte todo en conjunto y pues venimos haciendo buenas prácticas y eso nos ha ayudado poco a poco a sumar más puntos, que es lo que queremos seguir adelante. Yo marqué mi noveno gol en el torneo, gracias a Dios fue para sumar tres puntos, donde el equipo realmente es el clásico llanero, el clásico que siempre uno juega a luchar y a sacar por estos tres puntos. Y así hemos tratado todo el equipo, trabajar en una armonía feliz, porque realmente es lo que se está buscando. Un equipo guanareño, un equipo del patio, un equipo de muchachos que sentimos la camiseta, así todos estamos trabajando para así mejorar y cabe sumar, sumar, porque apenas estamos comenzando, vamos a la segunda ronda del torneo. Atlético Guanare ahora se sitúa a solo un punto, el líder del grupo occidental, en búsqueda de avanzar hacia la segunda división del balompié criollo. Desde Guanare les reportó, Manuel Alvarado, por el fútbol.